Muchos me seguís haciendo bastantes preguntas sobre el vinilo y sobre el coleccionismo. Me llama la atención porque siempre pensé que era un tema muy friki, que no le iba a interesar mucho a la gente, pero bueno, me hacéis estas preguntas y a mí me encantan. Y tengo una pregunta de Johannes o Johans o Joan, no sé muy bien cómo quiere que se diga, pero bueno, que me preguntaba que hablase sobre la supuesta peor calidad de los discos de colores de vinilo o sobre los vinilos transparentes, los picture discs y todos estos discos. La gran pregunta, ¿son de peor calidad de sonido? Para alguna gente le parecerá curioso, para otros les parecerá evidente, pero es una pregunta que tiene mucho sentido. Vais a ver a mucha gente, muy aficionada, que dice que nota la peor calidad o que nota las diferencias de calidad cuando el vinilo no es negro y que nota la peor calidad de los picture discs. Y vamos a intentar sacar en claro si esa gente es una flipada, si tiene razón, ¿qué hay detrás de todo esto? Me hubiese gustado hacer este vídeo un poco antes, pero no me quería hacer el vídeo sin antes saber muy bien de lo que estaba hablando. Entonces yo ya tenía mi opinión desde el principio, pero me he dedicado a leerme todos los artículos que he encontrado por Disco.js, por todas las webs profesionales, incluso he podido hablar con algunos amigos que trabajan en la producción de formatos físicos, que trabajan en discográficas. Entonces he conseguido recaudar un montón de información y de estudios que hablan al respecto de esto y dan una información yo creo que bastante clara acerca de este tema del que oyes un poco de todo. Pues veréis, para entender primero cómo nos afecta el color del vinilo a la calidad del vinilo, yo creo que primero tenemos que entender cómo se fabrica un vinilo y por qué el vinilo es negro. Entonces si entendemos eso, nos va a dar muchas pistas sobre si el cambiar el color cambia la calidad. El vinilo realmente es un derivado plástico como el PVC y entonces en contra de lo que piensa mucha gente, el vinilo de color original no es negro, es otro color, es una especie de tacto semi-translúcido. Entonces los vinilos son negros porque se les echa un colorante que los hace negros. En el fondo es un proceso muy parecido al de las bolsas de los supermercados. Tú cuando vas a un supermercado, algunos tienen las bolsas color azul, otros tienen las bolsas verdes, otros tienen el logo del supermercado y realmente que la bolsa sea de otro color no cambia la calidad de la bolsa. Pues un proceso muy parecido tenemos en los vinilos porque es un derivado plástico muy parecido al que se usan las bolsas de plástico y lleva colorante. El colorante que se le pone normalmente es negro, pero se le pone a veces colorante de otros colores. Entonces para que el vinilo sea rojo o verde, lo que se hace es que se cambie el tipo de colorante cuando se hacen las virutas con las que se hace la pasta de vinilo. Viendo esto entendemos que la calidad del vinilo no depende de su color porque como el vinilo negro ya lleva colorante negro y el de otro color ya lleva otro tipo de colorante, no afecta la calidad del vinilo. Al final el vinilo es un plástico blando, entonces cualquier cosa que cambiase su densidad, su elasticidad o su resistencia pues podría afectar a la calidad del sonido, pero en este caso es simplemente un cambio de colorante. Por increíble que parezca, hay estudios al respecto en el cual la gente hace medidores de espectrómetros y cosas así que le llevan a concluir si la calidad del sonido o el espectro audible cambia o no cambia y se ha llegado a la conclusión inequívoca de que no cambia. Un caso un poco especial es el de los vinilos transparentes porque tú no puedes poner un colorante transparente. Entonces, para que un vinilo sea transparente se hacen unos procesos especiales y se cambia un poco, de manera que la composición del vinilo transparente no es 100% exacta del vinilo de los colores porque si no, no lo sería. Aquí ya podemos tener algo con lo que trabajar y curiosamente no hay estudios específicos solo para vinilos transparentes pero lo que sí se sabe es que la calidad de la pasta y esto me lo ha podido confirmar gente que sí que trabaja en la producción de formatos físicos industrialmente no cambia ni en densidades, ni en elasticidades, ni en resistencias. Con lo cual podría haber una pequeña, minúscula, mínima diferencia en los vinilos transparentes pero eso no tendría que repercutir en la calidad del sonido porque no es relevante. Sin embargo, curiosamente, yo creo que esta gente que dice que los vinilos transparentes y los vinilos de colores y todo esto tienen menos calidad de sonido tal vez podrían tener cierto tipo de razón es algo que voy a decir al final porque me gustaría hacer un inciso sobre los picture discs aquí la cosa cambia mucho porque ¿cómo se fabrica industrialmente un vinilo para que tenga una foto dentro, un picture disc? Pues bueno, el proceso es mucho más complejo y el proceso es completamente diferente porque sí, partimos de la misma materia prima que para hacer un vinilo transparente que es un derivado plástico como el vinilo normal pero con unas pequeñas alteraciones y para que tenga la foto dentro lo que hacemos es hacemos un moldeado de las dos partes ponemos el dibujo en el medio y luego todo esto se junta y aquí sí tenemos un cambio importante porque primero el disco no es uniforme y 100% sólido por dentro porque tiene que tener espacio para la foto y se hace con dos partes juntándolas en vez de un único disco que se hace imprimiendo las dos caras a la vez un momento, pero ahora que lo pienso esto es mucho mejor verlo porque si no, no es fácil de entender así que vámonos a una fábrica de vinilos veréis, esta es la máquina que lo hace y aquí tenemos lo más importante estas son las dos placas de vinilo transparente que se ponen por fuera estas son las dos láminas de papel que tiene en el dibujo y aquí, en el centro, vinilo negro lo metemos en la máquina, lo aplastamos, calentamos y esperamos a que esté listo dentro de un poco, aquí lo tenemos un vinilo con foto perfecto recortamos los bordes para quitar el sobrante y lo ponemos en esta pila aquí lo alternamos con unas láminas de metal para ayudar a que se enfríe durante un rato y ya está, tenemos nuestro disco con una foto ahora que ya hemos visto esto es mucho más sencillo continuar pero bueno, yo tengo muchas dudas de que estos cambios físicos que se ven en este vinilo en concreto puedan llegar a ser perceptibles por el oído humano tal vez por el de un perro, pero no nuestro pero esto nos deja algo curioso y es que si os acordáis yo os comentaba que tal vez esta gente que dice esto no sea tan flipada como parece y pueda tener su parte de razón y después de hablar con la gente que trabaja en discográficas, amigos míos y sobre todo con gente que trabaja en la producción industrial de discos me llevaron a una reflexión muy interesante y es que al final los discos de colores y sobre todo los picture discs que en muchas ocasiones se fabrican como un mero objeto de coleccionismo y no como un objeto para escuchar música y entonces digamos que prima más la calidad de la pieza visualmente que la calidad de la pieza auditivamente entonces su calidad de sonido puede ser un poco peor no tanto por el material, que es lo que cambia sino como está concebida se da a menudo que los masters que se utilizan para imprimir los discos de vinilo de colores y sobre todo los picture discs son de peor calidad o suelen ser matrices que no están en tan perfecto estado el control de las temperaturas y del prensado es un poco más rápido porque al final no prima tantísimo la calidad del sonido y si puede darse el caso de que finalmente ese disco si es de peor calidad de sonido y que si sea perceptible por mucha gente lo que casi seguro es que eso no es achacable al color del vinilo o a la producción del vinilo sino a que realmente se están usando ya unas matrices y unos masters de peor calidad y se está prestando menos atención a lo que es la calidad auditiva de la pieza para hacer una pieza bonita eso yo creo que pasa muy a menudo porque se nos da muy a menudo que los picture discs están usando masters que luego te pones a buscar información y no consigues saber de dónde ha salido la masterización de este disco no tienes información se oyen raros a veces pasa y yo reconozco que a mí me ha pasado alguna vez no me atrevería a decir que sistemáticamente todos los discos de vinilo de colores y los picture discs son de peor calidad pero sí puedo entender a gente que note esas diferencias y que pueda percibir que yo tengo un disco en vinilo negro clásico y tengo mi disco en picture disc y si lo noto, noto que suena peor pero yo creo que deberíamos achacarlo a la menos atención que se hace a la calidad auditiva durante la producción y posiblemente a masters de un poco dudosa calidad entonces bueno espero que os haya interesado este vídeo porque me preguntáis muchas cosas técnicas sobre coleccionismo a mí me encanta hablar de estas cosas aunque muchas veces creo que no le interesan a nadie mucha gente yo creo que estará cansada de oír a muchos aficionados que dicen cosas como la calidad del vinilo cambia cuando lo haces en otro color entonces se oye mucho peor y yo noto la diferencia con mi oído supersónico pues a lo mejor no es verdad pero esa gente podría tener su parte de razón entonces bueno espero que os haya interesado el vídeo dadle a like para estos temas de coleccionismo también a suscribiros para más temas de música y seguimos otro día venga, chao